para conociendo nuestra región estoy en la presa la toma que la están dragando para poder almacenar más agua por allá ven esa excavadora que es lo que va sacando la tierra la van juntando y después bueno nos la están llevando a diferentes lugares lo que queda de la historia señoras y señores está alto ya que voy a bajar y ya me puse si yo llegué aquí a la parte ancha de la presa entonces vengo con mi hermano Memo que ahorita pasará y vamos a caminar 400 metros a la orilla del río porque ahí está la toma vieja las paredes entonces vemos aquí se ven los arcos del puente de medio punto y bueno ahí pasa el río Naolinca ahorita tenemos una sequía bastante severa creo que hermano regrésate y métete ahí no está muy feo aquí para subir y ahí está una carretilla porque donde llevan la leche señoras y señores no la carretilla cuando dicen me llevas no ya te traigo juguete este y si me costó subir aquí que espantar el perrito pero qué gusto poder estar aquí ser testigo de la limpieza y de la limpieza y del alargado de la presa presa la toma que así le llamamos en el río Naolinco qué emocionante historia verdad amigo perrito allá hay otro pero ya viene mi hermano caminando y voy a acercarme a la orilla para grabar otro momento esto es la historia señoras y señores pues no se deja de trabajar para conseguir que tengamos más agua almacenada y que estas épocas de estiaje sean menos severas la tierra que han sacado de este cauce del río que le hicieron presa hemos llamado la toma mayas nueva y miren ahí está marcado con cal los niveles y toda la la tierra que necesitan sacar qué interesante Para conociendo nuestra región, estoy en la presa a la toma, verde, que te quiero verde, bendiciones.